Yepa, yegunon, que tal estamos, un nuevo vídeo de nuestro canal chorra, pues es lo que es Pues os voy a enseñar una cosita, mirad, que contexto estoy, mirad Estaba ya cansado de los bebederos, luego os enseño los bebederos que tengo aquí en el gallinero Son los bebederos de toda la vida, del señor de barro Aquí están nuestras amigas las galliniquis, ahí dándole al pan, a la lechuga Todo lo verde que le echamos hoy un poquito, saludar, venga Pues mirad, tenía aquí en el gallinero un agujero, no sé si, a ver, le voy a dar la vuelta a esto Porque no me entero yo mucho, tenía ahí un agujerico, quedaba para afuera ¿No veis? Ahí, más o menos, y digo, me cabe bien Si tiro por ahí una manguera, eh, terrible Y suelto ahí agua, cojo un cubo que me encontré, ahí reciclamos Le pongo ahí una burbuja de estas, una boya Mirad, cierra el agua, abre el agua Cierra el agua, opa, ahí, eh, terrible, terrible Hay agua Entonces, luego hay un grifito Eh, opa, hay el grifo terrible, eh, que funciona, eh, no os penséis, eh, que esto es chino Pero, eh, aquí tiene que funcionar, eh, opa, ahí sale agua, eh Bueno, pues ahí me queda poner una gomita Con unos bebederos Y, opa, ahí tenemos un bebedero casi automático, eh Venga No os suscribáis a mi canal, no se os ocurra Pero no le deis al me gusta, ni al de te gusta Y el copo me invito No hagáis nada Venga Echaos unas risas Mirad este truquillo Bueno, pues esto todo el mundo lo hace Pero bueno, a mí me ha salido también Me hace ilusión Opa, eh, mirad Esto es una cisterna Ah, ah, que bueno Estaría aquí todo el día Opa, eh, en un hor, un besito a todos Venga, os quiero A un... Opa, 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 opa